Tiempo 0 a 0 va empatado y nosotros vamos a hablar un poquito de economía. Hoy el dólar blue pegó, en verdad se mantuvo como, pegó, bajó, cerró en 843 pesos. Lleva un aumento de 43 pesos en lo que va de la semana. Pegó una linda acelerada y eso genera más incertidumbre de la que ya tenemos. Y a medida que se van acercando las elecciones generales, vamos percibiendo que se va poniendo el mercado cada vez más intranquilo. El proceso de dolarización de ahorristas inversores crece y la brecha está tocando niveles récord, más del 140%. Hoy se supo que el FMI de alguna forma comunicó que la Argentina va a pagar o se postergan los pagos pendientes para después del 22 de octubre. Es como una gran línea divisoria ese 22 de octubre que todavía nadie sabe cómo va a terminar y qué va a pasar el 23 de octubre. Es la gran pregunta que ni los economistas más avisados ni más estudiosos de un bando, de otro bando o del tercer bando pueden llegar a determinar. Hoy, en estos días, se está realizando el coloquio de idea en Mar del Plata, el epicentro de parte del círculo rojo de los empresarios que se juntan ahí para debatir ideas. Hubo grandes ausencias, la de Javier Milei, que realizó una contracumbre en otro lugar y de alguna forma le quitó parte del auditorio a una Patricia Burlich que sí se enfrentó a dar su mirada de país en el que quiere por lo menos implementar en términos económicos y de visión general. Sabemos que el designado ministro de Economía, si es que ella asume, será Carlos Melconian. Pero en esta contracumbre, a la cual fueron varios empresarios de primera línea, del círculo rojo, algunos dicen que se fueron corriendo mientras terminó Patricia Burlich, agarraron el auto y manejaron las 20 cuadras que mediaba de este restaurante en Mar del Plata para escuchar a Javier Milei. El plan económico de Javier Milei, por lo menos lo que dijo, no dista mucho de lo que viene diciendo. Habló lo de la dolarización. Un poco utilizó la metáfora de Melconian con el famoso plato de fideos con tuco, que ahí se me invitaron a comer fideos con tuco y no hay fideos ni hay tuco. Él dice que sí, que hay fideos, que hay tuco, que se puede dolarizar. Y de alguna forma señaló también a un banquero, a Martino, que estaba en el auditorio de Milei, le dijo, vos sos amigo de Rodríguez Larreta, se vivió un momento de tensión dentro de esa reunión. Pero bueno, lo cierto es que siguen atrayendo la hegemonía del discurso electoral Javier Milei, porque muchos empresarios se fueron a verlo a él. Massa no estuvo en Mar del Plata, no fue ni al coloquio, ni hizo ningún otro tipo de reunión. Sí, Massa estuvo en la CAME, hablándole a las pymes, por estos días, habilitó unas especies de incentivos, lo que se llama el dólar pyme, para la exportación de las pymes, y dio su mirada de país, cuyos ejes son la producción y el trabajo. Tres palabras que están en pugna, dolarización de Milei, la que tiene Carlos Minkollián con Patricia Burrich, del bimonetarismo, y Massa, bueno, si es que puede defender un modelo, porque hoy siendo ministro de Economía, la inflación no para de crecer, el dólar se dispara, y con el plan Platita, con todos los incentivos, se está un poco asusando el aumento de precios, pero bueno, él dice que este, de alguna forma, no sería el gobierno, o por lo menos, se hizo cargo en un momento, de que había que agarrar la brasa caliente. Así están las cosas en la economía, ahora nosotros esperamos, a medida que se van acercando las elecciones del 22 de octubre, tener un poco el panorama, y pocos tienen la certeza de que se aclare el panorama, algunos tienen una mirada mucho más pesimista, por lo menos vislumbran que todo se puede llegar a precipitar en términos económicos, depende quién gane desde el 22 de octubre hasta el balotage en noviembre. Habrá que ver cómo sale este domingo el segundo debate y cómo sigue la economía.